RISTO Debes encontrar un camino que lleve a la isla Kratos Pues allí se encuentra tu camino hacia las hermanas del destino Gaya, ¿por qué me ayudas? Kratos, hay que detener a Zeus Esta historia de venganza ya se ha contado antes Conoces al poderoso titán Kronos Kronos tenía tanto miedo a la predicción del oráculo De que sus hijos se levantarían contra él Que decidió aprisionarlos a todos en su vientre Rhea no hizo nada y contempló como sus hijos eran devorados uno a uno Pero cuando llegó el momento de devorar al último de sus hijos Fue incapaz de soportar otra pérdida Y se le ocurrió una idea para salvar al bebé Zeus Rhea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos Fue llevado a una isla muy lejos de la atenta mirada de Kronos Rhea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos de la atenta mirada de Kronos Yo fui quien cuidó de él Yo fui quien le mantuvo a Sal Alimenté su deseo de liberar a sus hermanos y hermanas de Kronos Pero mi necio acto de compasión Perseguiría a los titanes para siempre Ya que al perdonar a Zeus Permitimos que volviera a nosotros con el corazón lleno de venganza Traicionó a todos los titanes por los pecados de uno Los pecados de su padre Kronos 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 ¡Suscríbete!